¿Qué pasa mis panitas? Soy Jair y el primero en un episodio de Brotato Voy a hablar bajito, despacio, porque es temprano, ¿vale? Son las 8 y media de la mañana, hay gente durmiendo todavía Mi señora está durmiendo, así que con cuidadito Enfermo, personaje que toca ahora, ¿vale? Tocaría el versátil, pero con el versátil ya hemos jugado alguna que otra run Así que juguemos con alguna que no tengamos todavía, el enfermo, 12 de vida máxima 25% de robo de salud, recibes un daño por segundo, no hay tiempo de vulnerabilidad, menos 100 de recuperación de vida Lo de no hay tiempo de vulnerabilidad es una putada, ¿no? Eso es daño constante que recibes cuando se te pone un enemigo encima Uh, durito esto A ver, yo creo que lo más óptimo es algo que ataque muy rápido para aprovechar todo ese robo de vida, ¿no? Tirachinas, no estaría mal el tirachinas El subfusil podría ser una buena opción, aunque escala muy poco, con la mitad del daño Quiero parar con el subfusil, a ver qué tal ¿Vale? Vamos a parar con el subfusil, a ver qué tal va este personaje Porque ataca muy rápido el subfusil y aprovechamos muy bien el robo de vida Muy, muy bien El único problema es no tener tiempo de vulnerabilidad, eso es difícil, ¿eh? O sea, difícil, putada A ver, necesitamos, en esta partida necesitamos vida máxima Más robo de salud Bueno, más 30, 35, que sería perfecto Distancia, velocidad de ataque Un poco de crítico no vendría mal Un poco de armadura y agilidad no estaría mal tampoco Voy a llevar el daño De aquí no quiero nada Esto sí Y... poco más, ¿no? ¿Me podría llevar una pistola mientras tanto? No merece mucho la pena, ¿no? No es mala Armadura... No Vámonos así, con dos subfusiles Quizá algún arma Amelé Quizá algún arma medieval que me dé vida, armadura y agilidad y esas cosas No sé, vamos a por primero así, ¿vale? Igual es una locura De esta manera Daño de distancia Su fusil Thank you Esto me ha quitado el daño de distancia que he recogido, así que no Lanza Roba de salud Daño elemental Sí, señor Vale, tenemos Orga en la oleada 11 Está bien Está bastante bien O sea que el boss todavía no va a llegar Hasta la oleada 14 ¿15? Perfecto ¿Veis? Con un poco de robo de vida y velocidad de ataque Y con armas que atacan muy deprisa Nos mantenemos vivos Sin embargo, creo que va a ser un personaje complicado, ¿eh? Tengo la impresión de que va a ser un personaje bastante complicado Esta armadura está muy bien ¿Seide agilidad o crítico? Uf, las dos cosas me tiendan Pero voy a llevar supervivencia Más árboles ¿Me puede llevar todo? Seide crítico Ha cambiado el daño El robo de salud No Me gusta Me gusta A ver Me empieza a hacer falta un poquito de daño, ¿eh? Que su fusil escala bastante lento A su fusil le cuesta arrancar bastante Le cuesta, ¿eh? Bien, una cajita ¿Algo bueno? Negativo Vamos a llevarnos ocho de daño Un subfusil, dos Ni tan mal, loco Otro subfusil, uno Pues ni tan mal ¿Cuánto pega el dos? Cuatro De tres a cuatro De tres a cuatro Con que lleguemos a hacer Entre 20 y 30 de daño Con el subfusil Tenemos daño suficiente Así que llegar a 20 o 30 de daño Con el subfusil Es una barbaridad de complicado Es un arma que escala Con la mitad del daño a distancia La mitad, tío Eso es muy poco, ¿eh? Pero se va a intentar ¿Qué cojones? Hmm Vale Más velocidad de ataque No estaría mal, ¿eh? Un cebo Uff Suerte A cambio de daño El cebo lo voy a guardar Para oleada nueve Igual con tanto bicho No consigo hacerlo Vale Espa eléctrica ¿Qué cojones? Vale Poción sospechosa Estaría muy bien Llevársela ahora Pero me voy a llevar esto Ah, no Que no puedo Vale Lo que me va a costar Cargarnos al chiquitín Ah, ya está muerto El daño empieza a ser insuficiente ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Empieza a ser bastante insuficiente Mátalo, 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 mátalo Alcance Debería buscar algo de ataque a distancia Joder, qué mala suerte, tío Ataque a distancia Dios, qué mala escala esto, tío Cinco y seis Vale, me llevo esas dos cosas ¿Olea la qué? ¿Olea siete? Uf Bueno, me ha subido El daño un poquito De tres a cinco, ¿no? Está bien De tres a cinco por ahora está bien Ah, el robo de vida es maravilloso Con esta arma El robo de vida con los subfusiles Es una locura, tío Es lo único bueno que tiene esta arma Vale, ni tan mal Eh, negativo Agilidad Me da 12% al daño Está bien Esto, esto está muy bien también Armadura Pierdo vida No puedo, tío Necesito daño a distancia Armadura a cambio de velocidad No es mala esta Esto también está bien Esto está de puta madre Y esto también está de puta madre Vámonos Pero me está costando un montón Conseguir armas, tío O sea, no me están dando subfusiles Podríamos cambiar los subfusiles más adelante por la minigun, ¿no? Yo creo que sí La minigun sería un buen sustituto Para más adelante, ¿sabes? Para late game Aunque no sé con qué escalaba la minigun Con qué escalaba la minigun Era un... No era un 50% de daño Era menos, creo No me acuerdo Vale, ni tan mal No hay vía máxima Me hace mucha falta la vía máxima Me hace falta esto también Y esto también Tío Me podéis dar putas armas, tío ¿Qué está pasando? Vale, parece que el daño... No está mal, ¿eh? Falta un pelín todavía Para ir cómodos Falta un pelín de daño todavía para ir cómodos Un poquito de velocidad de movimiento Eso nos vendría bien también Para evitar que se me peguen los enemigos Como chapas, tío No está mal Gratis Esto también Esto me quita velocidad Nah Si te de crítico Es que necesito ese daño de distancia Venga, 12% el daño, va La corona ¿Cuánta recolección tengo? De coseo, de recolección No sé, thank you No me vale para absolutamente nada Eh... Noop 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 Oh, thank you La poción no está mal Si te de crítico cambio de 3 de daño Me sirve, ¿no? Y eso también ¿Cuánto receta su fusil épico? 12 12, 8 y 10 Oye, ni tan mal Ni tan mal, eh Eso no es un mal daño para nada Si consigo evolucionar todos los rifles Bien, 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 bien Me gustaría conseguir para la oleada de boss 20 de daño Con las armas grises O sea, de categoría 1 Algo de armadura no me iría mal Quizá un poquito más de agilidad ¿Cuánta agilidad tengo? 8 Bien La torreta médica la he pillado, gente Porque es gratis Y quién sabe Te puede dar una curilla Que te haga falta, ¿sabes? Pasar por al lado Y que te cure un poquito No está del todo mal Más velocidad de ataque Más armadura Armadura me gustaría La velocidad de ataque también, eh Pero armadura Otro cebo Esto es brutal La pistola Evidentemente no Daño y velocidad de ataque Eh... Yes Es un fusil De puta madre Y poco más Oleada 11 Estas de Horda, ¿no? Hostia, las momias Lo que tanquean, tío Durito Vale, el cebo Cuidado Muerto Buah, las momias Es dificilísimo Uf Se me acumulan Muchos enemigos, eh Necesito Operforación Perforación Hostia, esto va a ser muy difícil Esto va a ser imposible No, esto Esto no va a ser difícil Esto va a ser imposible Imposible, no O sea, difícil no, imposible Imposible, imposible Imposible, tío Imposible Imposible Ah, es que los subfusiles Escalan muy lento Pero he tardado muchísimo En conseguir Armas mejores ¿Os haces cuenta? Vamos a volver a intentar Con el subfusil Yo creo que se puede conseguir, tío Pero he tardado mucho En conseguir los subfusiles Demasiado Llegar a oleada 11 De horda Con tres subfusiles De categoría 1 Es una locura, tío Porque ahí se acumulan Se acumulan demasiado Los enemigos No te da la vida Para matarles Vale, daño a distancia Un subfusil Bien Otro subfusil Bien Y una camisa leñador Fantástico Vale, esto es lo que necesito Por ahora También me haría falta Ricochet Supongo que balas perforantes También me haría muy bien Eh, sé cómo he sido el daño Otro subfusil De puta madre Me llevo la camisa Daño, daño, daño Quiero escalar Todo lo posible con daño Y me hizo falta Velocidad de movimiento En esa partida anterior, eh Se notó que me hizo falta Velocidad de movimiento Uy, el cebo Ah, qué cabronazo No lo vi venir Debería haber algún indicador En pantalla, tío 8% del daño está bien Otro subfusil Qué maravilla Vale, me llevo el árbol De una puta vez Y me gustaría darme la suerte Vamos a llevarnos algo de suerte Voy a dar 4 con 5 subfusiles ya Me gusta, tío Vale Si no me lo paso con su fusil Lo intentaré con tirachinas O con algún arma melee Tampoco estaría mal un arma melee Mmm, locura Perder 5% de daño Mmm Venga, va Why not Derribo estaría bien, ¿no? Espérate ¿El derribo funciona Con armas a distancia? Creo que no, ¿verdad? Uy, no lo sé, tío Vale Daño, por favor Daño a distancia Bien, bien, bien Bien, 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 bien Otro sebo Qué cabrón, tío Es lo que tanquea, eh Falta daño Falta mucho daño Gracias Vale Me cago en la puta Que parió ¿En serio? ¿En serio? Ok Aunque es muy lento El desintegrador Es extremadamente lento Qué cojones Un desintegrador Bueno, le da 6 La buena suerte, ¿no? Otro sebo O sea, otro chiquitín De botín What? Qué suerte Es la polla El atributo De la suerte Sí de vida máxima Sí de agilidad Vida me está haciendo falta Yo creo Velocidad también Vale, me voy a llevar Un desintegrador Más árboles 15 de vida Bueno Es un arma muy lenta El desintegrador Pero creo que cumple su función Si fuese Un peli más rápido Y atravesase enemigos El desintegrador En plan que atravesase todo Con el disparo Va a ser increíble Velocidad Un poco más de agilidad Necesito Necesito daño, tío Armadura No me vendría mal ¿Qué cojones? ¿Otro desintegrador? ¿Qué está pasando? Ok Doble desintegrador Esto ¿Qué está pasando? Primera que me dan otro Me pongo full desintegradores Me intento subir la velocidad de ataque Para aprovechar Es que tampoco sé cuánto escalan En velocidad de ataque ¿Pegar en área? ¿Pegar en área? Creo que sí, ¿verdad? Me sirve Tres años de distancia El pavo real En oleada nueve Esto es la hostia ¿Vale? Ocho de vida Cambio Sí Me llevo toda esta vida, tío Y esto Vale Tengo una build muy rara Gente, tengo una build rarísima Me vendría increíble Velocidad de ataque Dios La cantidad Tiene niveles que subo El buen pavo real, tío Que me pegan el doble Pero me da exactamente igual Me curo infinito Uy, 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 uy Qué hostia me han dado ahí Cuatro niveles, chaval Eh, ¿me sirve? Mira, máxima no Da dos de daño a distancia Está bien Seis de agilidad más O una armadura Se vea, seis de agilidad Tres de daño a distancia Puta madre Seis más de agilidad Venga, full agilidad, loco Uf, la alienígena de bebés Igual es un poco troleada, ¿no? ¿De aquí? No, nada Enemigos más rápidos Es una putada, realmente Vale, quito once Con su fusil Está increíble Es muy bueno Ahora qué puto boss me va a tocar ahora Buah, no me jodas, ¿eh? Doble desintegrador Todavía estoy flipando Con esa mierda Au Bien, buen dinero Bien Agilidad de recolección Pierdo un poquito de cada cosa No Tres de armadura Eso es buenísimo Otra medallita por aquí Seis de daño a cambio de alcance Vale Un subfusil Perfecto Y... ¿Algo más? Nope El ratón no es malo Pero... Me voy a llevar esto No, no puedo perder velocidad No puedo sacrificar velocidad Es una locura Mire, boss ¿Qué boss es? Vale, tú no deberías ser un boss difícil, ¿no? En principio El desintegrador lo que le pega Hola Lo estoy volando con el desintegrador Las putas momias, loco En serio Quita molestar a otro lado Me quiero cargar al boss Buah, qué pesados los enemigos, tío Voy a dejar al boss tocado, ¿no? No voy a llegar a matarle por los... Pesados estos No llego al boss ¿No te das cuenta? No llego al puto boss Ahora Reviéntalo, por Dios Reviéntalo, reviéntalo, por Dios Reviéntalo, reviéntalo, por Dios Reviéntalo Ahí está ¡Ah! El puto desintegrador ¡Qué roto estás, coño! ¡Uh! A traer los materiales No está mal eso, ¿eh? 12 más de daño Perfecto Velocidad de ataque alcanza Y pierdo el robo de vida ¡Uf! No quiero perder el robo de vida, ¿eh? ¡Uf! Nada de nada quiero perder ¡Ah! Pero son 20 de velocidad de ataque 10 de velocidad de ataque Nah Ya no saldrá algo mejor Alienígena me ve Ni se me ocurriría Eso tampoco me tienta De aquí nada Esto es... Perder 50 alcanza Es una putada, realmente Pero eso renta mucho, ¿eh? ¿Uno más? 8 de agilidad Cambio de una armadura Sí Velocidad de ataque Nice Vale, olea 12 Mis panitas ¿Cuánto pegamos? 13 Está bien Cuando lleguemos a pegar 20, 25 Estaremos muy bien de daño ¿Cuánto pega esto de velocidad? 2,93 Vale, hay que subir la velocidad de ataque A muerte, ¿eh? Esa puede ser la solución de la partida Para que los desintegradores revienten Perfecto Perfecto Y mucho más tanque Más tanque Más tanque, gente Qué suerte con los desintegradores Brutal Los desintegradores Hemos tenido una suerte con eso No Eh... No 9 vidas Me llevo esto Me llevo más suerte todavía Otro subfusil Bien No está mal eso, ¿eh? Y de aquí poco más Le ha pegado 900 de crítico El desintegrador El ricochet Daría a rebotar El disparo del desintegrador Buah, se me ha fumado Eso, ¿eh? Es que lo de que las balas rebotasen Sería impresionante No me acuerdo Qué ítem es Pero tremenda locura Sería esa Buenísima Uh, tres años de distancia Maravilloso Uh, esto es maravilloso Uh, esto es maravilloso Que pierdo velocidad Y ataque Pero está bien Esto, ¿no? Uh, maravilloso Maravilloso ¿Cuánto tenemos de daño, por cierto? 21 14 Y esto 542 Vaya carro Me están pegando los desintegradores Creo que si vendiese los fusiles Me saldrían más desintegradores Creo, ¿eh? Aunque el juego El juego no te da los mismos ítems Sino te dan ítems De la misma categoría De la misma categoría De la misma Proyectil, ¿sabes? Proyectil Claro, proyectiles hay demasiados Bien Bien Y en términos de defensa ¿Cómo voy? 34 agilidad 7 armadura Me hace falta más armadura Me hace falta mucha más armadura Por lo menos hasta 15 Yo creo que por lo menos hasta 15 estaría bien Si esto es gratis Esto Me lo llevo también Velocidad Velocidad Ataque Oh, es buenísimo todo, tío Me voy a llevar la velocidad de ataque Me gusta todo Vale, pero eso es lo primero Esto me lo voy a quedar también Y esto me lo voy a quedar también Esto es una buena Sí, ¿no? Esto es olea de voz Vale, el vampiro Qué suerte, tío El vampiro tendría que ser bastante fácil Debería serlo Cuidado, vamos a salir de aquí Estamos encerrados Mátalo, por Dios Mata al puto vampiro Coquete Joder Se me va a quedar esa vida, tío ¿Ha muerto? No No te creo, tío Se va a quedar esa vida No te creo, tío Se ha quedado a un HP Es que parece que son inmortales No me jodas Un poquito más de vida Se ha quedado nada, eh A nada, tío Tampoco quería arriesgar más Dice, añaga mi velocidad de ataque Venga, ¿por qué no? Oh, qué coraje Uno de vida se ha quedado el puto vampiro El otro legendario gratis, tío Pero gratis, totalmente Vale, aquí me empieza a salvar el culo La velocidad de movimiento, eh Esencial, absolutamente Porque se me acumulan los tíos con bufo Y de hecho Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando muy mal Lo estoy pasando muy mal Uff Joder Lo estoy pasando mal, eh Venga, si dice crítico me renta bastante Y esto también Y poco más ¿Cuánto hace esto? 710 Wow El problema es que pegue tan lento Que pegue lento, tío ¿A cuánto vas? 2,80 Hay que seguir bajando eso, tío Hasta 2 estaría bien Bajarlo hasta 2 Chiquitín Chiquitín ¿Cómo me están poniendo, eh? No estoy consiguiendo muchos recursos 3 de armadura Qué bueno Explosión ¿Esto es una explosión? No, no Es daño de distancia No se considera explosión, creo A ver Eh, no Hostia Otro desintegrador Mamacita Uff Vamos a quitarnos a este, ¿no? No, vamos a combinar uno No sé qué hacer Le quito a este Otro desintegrador Vale Y un reroll A ver qué sale Nada 3 desintegradores Ah, que es otro boss Hostias Vale, creo que ha sido una pequeña troleadilla esto, eh Porque el perder los subfusiles Perdemos también la velocidad a la que nos regeneramos la vida ¿Entendéis? No puedo matar al boss Se me acumulan demasiados enemigos Puedo huir de ellos, ¿no? Sí Me cuesta mucho más regenerarme la vida Me cuesta infinito regenerarme la vida, chicos Hostia, no te creo Uff Lo teníamos ya, tío Casi se acababa la ronda Qué mierda 15 de armadura 40 de agilidad Teníamos un montón Creo que es un error, eh Los desintegradores Un desintegrador está bien El problema es que al quitarte daño por segundo Te quitas regeneración ¿Sabes? Me ha pasado factura eso, yo creo Ah, no ha ido nada mal No ha ido nada mal Nada, nada mal Tres desintegradores Me ha faltado... Creo que para tener desintegradores me ha faltado penetración O sea, que pueda penetrar a más enemigos Tiene 99 de penetración realmente, eh No es malo 99 de penetración O sea, ya lo tiene Oh, qué pena ¿Qué me ha faltado en esta partida? Más vida máxima quizá Joder, tío Lo veía hecho, eh Lo veía hecho Chicos, no me da tiempo a grabar otro Lo intentaremos en otra ocasión, ¿vale? Espero que os haya gustado igualmente Y nos vemos ¡Chai, tío!